Bueno, estamos en contacto con Ander de Ginova, que están próximos a venir al país, lamentablemente no a la ciudad, pero sí a Aniceto Club. Ander, bienvenido a Dejaú, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a romper el hielo quizás con algo que calculo que los debe de cansar, porque se lo deben de preguntar muy a menudo, yo lo sé, pero por el público no. ¿Qué significa el nombre de la banda? El nombre de la banda, bueno, esto surgió hace unos 15 años ya, y bueno, era como un juego de palabras entre el sí por el chi de la energía y el no va de nuevo, y era un poco, pues como era un proyecto nuevo que iniciábamos, Gabriel y yo, que Gabriel es el cantante, iniciábamos un proyecto nuevo mientras seguíamos teniendo nuestras correspondientes bandas, y era un poco, pues eso, como era como un juego entre nosotros dos, pues era, venga, pues vamos a llamarlo como una nueva energía porque era lo que sentíamos con el nuevo proyecto. Y bueno, luego Dejaú a, pues eso, luego también ahí estaba la cosa de, en aquellos tiempos estaba el MySpace y demás, y también estaba la cosa de, ¿qué nombre nos ponemos? Porque depende de cómo te llames, no nos va a encontrar nadie. Entonces, de ahí, de ese... ¿Cuánto que tienen que ver hoy en día las redes sociales para buscarle un nombre a una banda, eh? Muy importante. O sea, al final es el posicionamiento, una banda o cualquier tipo de empresa, yo creo que el naming es muy importante. O sea, para poder localizarte rápido, estar bien posicionado. ¿Imaginaron llegar hasta acá o pensaron que iba a quedar solo en un juego? Para nada, o sea, para nada. O sea, fue un juego que ha ido uniendo una cosa con la otra y de repente, porque estas cosas, siempre decimos que en el momento como que cuesta asimilarlas, cuesta vivirlas. O sea, nosotros ni habíamos soñado ni con que la banda cogiera ese estatus de banda, porque al principio éramos dos colegas haciendo canciones, y mucho menos el punto en el que estamos ahora, pues de poder ir a Latinoamérica varias veces, como ya hemos ido. Y para nada, o sea, realmente no era nuestro proyecto inicial, era, pues eso ya te digo, el compartir ideas, el grabar cositas y tal. Y sin darnos cuenta, pues nos hemos visto aquí después de 15 años con un proyecto ya sólido y del que por suerte podemos decir que vivimos. Todo el mundo dice que Latinoamérica, que Argentina tiene algo especial en el público a la hora de presentarse en vivo. ¿Es tan así? No es porque vengan, ¿eh? No es presión para que después la gente diga, ay no, mirá, viste, que dicen. Pero me gusta que me lo comenten, a ver cómo lo sienten ustedes. Sí, yo no sé si allá se habla tanto, pero aquí siempre se había escuchado que el público argentino que era lo máximo. O sea, yo creo que también viene por el tema también incluido del fútbol, incluso pues de muy apasionados. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de abrir dos shows para No te va a gustar en Buenos Aires, y teníamos una ansia intensa de decir, a ver, qué es lo que nos encontramos con el público. Claro, un público que no conoce nuestras canciones, que está expectante de una banda tan grande como es No te va a gustar. Y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque la gente se volcó y a la vez también sentíamos un respeto que muchas veces en ciudades de aquí, de España, pues no tienen las bandas. Vamos, o sea, al final, si eres una banda poco conocida como fue en nuestros inicios, pues no notas ese respeto, esa atención que nos prestó el público argentino. Y la verdad es que estamos encantados. O sea, ya es la tercera vez que vamos para allá y encantadísimos otra vez, pues eso, de conocer nueva gente, de compartir con ese público tan especial que sois allí. Y nada, la verdad es que una gozada. Nombraste el fútbol, son de Bilbao, ¿no? Sí. ¿Son futboleros? Algunos del grupo sí, pero yo en especial no soy muy futbolero. Viste que el argentino de por sí es futbolero y acá en Rosario, bueno, la ciudad está dividida en dos equipos y es muy particular acá. Sí, aquí también, aquí también ocurre eso. Aquí tenemos la rivalidad esa entre la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Sí, bueno, siempre que sea sano, a mí me parece bien. Lo malo es cuando se pone fea la cosa y hay peleas y cosas así. Pero ya te digo que soy el menos indicado para hablar de fútbol porque... Ah, no, no, no. Me llama mucho la atención esa pasión que hay en Argentina. Pues estuvimos allí, cuando estuvimos en Buenos Aires, visitamos el estadio del River, creo que es. Del River. Sí. Y la verdad es que es muy bonito ver esa afición y eso. Pero realmente, o sea, futbolero como tal, como no lo soy, tampoco te sé sacar ningún tema sobre esto. Están llegando al país días antes del nuevo lanzamiento discográfico. Así es. ¿Qué va a tener este disco nuevo de diferente a los anteriores? A ver, las bandas siempre tendemos, pues eso, a ver muchas diferencias. Luego el público, es verdad que muchas veces no hay tantas diferencias. Pero bueno, para nosotros, como cada disco está siendo como una aventura, una manera diferente de trabajar, de componer, de enfocar las cosas. Entonces nosotros sí que podemos hablar de muchos matices. Empezando desde la temática que veníamos de una temporada de no parar y de tener un poco la sensación de no estar viviendo las cosas porque siempre, no sé qué sé, estabas en un cacho de la gira y ya estabas pensando en la siguiente parte de la gira, en el siguiente reto, en el disco. Entonces nos paramos un poco y quisimos englobar este disco dentro de ese concepto del presente, de un mensaje a nosotros mismos de tenemos que vivir esto, tenemos que disfrutarlo, vivir en el día, no vivir siempre en el proyecto siguiente, en el concierto siguiente. Y bueno, te diría que la principal diferencia es en la temática de las letras y luego, bueno, en el sonido somos muy inquietos y siempre nos gusta estar experimentando con nuevas tendencias, con nuevos sonidos, nuevas texturas. Y bueno, te diría que esas son las dos grandes diferencias. Luego el público dirá si le parece muy diferente al anterior o no. Para nosotros sí que hay una, porque al final ya te digo que incluso en la forma de trabajar intentamos no repetirnos para no entrar en dinámicas, pues eso, que nos puedan aburrir. Bien. ¿Sos de escuchar mucha música? Sí, y somos bastante abiertos. O sea, nos gusta... ¿Y escuchás algo del país? ¿Escuchás algo de acá, de Argentina? Pues fíjate que yo estoy ahora un poco enganchado al Milo J. Me ha encantado. Mira, mira, jovencito Milo. Muy jovencito, que eso es lo que me llamó la atención, porque los críos de mi chica, de mi pareja, me lo enseñaron y tal, y me dijeron, tiene 16 años, que ahora ya no sé si tiene 16 o 17, y lo escuché y aluciné. O sea, dije, esto no es normal con esta edad. Y la verdad es que el disco este que ha sacado ahora, o sea, me ha alucinado, pues eso, el concepto de no meter baterías, de tirar de instrumentos así más clásicos, siendo una música urbana. La verdad es que bastante enganchado. Y luego, pues bueno, las bandas de toda la vida argentinas, que obvio, pues que aquí han sonado un montón también. O sea, pues desde Andrés Calamaro a Ariel Roth, que estuvimos hace poquito con él también, estuvimos haciendo una entrevista. Y bueno, y luego hemos hecho cositas, pues con Versuit, Bergar Abad, y bueno. Bueno, o sea, no tenemos, o sea, yo miro el cartel, y te voy a ser sincero, hay muchas bandas que desconozco argentinas y que tengo muchas ganas de conocer. Bueno, pero viste que esto ahora, que es todo más tecnológico, y hay una gran variedad dentro de esta matriz tan grande que es Spotify y todas las redes sociales, te permite llegar un poco más. ¿En qué formato te gusta escuchar más? ¿Seguís con los vinilos, con los CDs, o preferís Spotify? Yo tiro de Spotify. No soy nada romántico de los formatos, y la verdad es que, si lo pienso ahora, creo que no hay ningún CD en mi casa. O sea, soy muy digital. Bien. Ya veo que tú no. No, no, no. Escucho de los dos. Sinceramente, cuando voy por la calle, no puedo estar sin música, y voy con auriculares, y obviamente que acá en el teléfono vas con Spotify. Pero en casa, por ahí, cada tanto algún CD o algún vinilo me gusta escuchar, porque todo ese ritual que tiene de poner el disco, sentarte, escucharlo, o agarrar el libro, leerlo, ver los agradecimientos, el arte, no me gusta perderlo. Ya, la verdad es que luego, nosotros como músicos, es lo que reclamamos siempre, ¿no? Que la gente no pierda el tema del formato físico. Pero bueno, podría mentirte y decirte que sí, que tengo la casa llena de vinilos, pero... No, no, no. La mayoría, incluso. Con los libros sí soy más así. No me gusta, por ejemplo, el tema del e-book. Y con los libros sí me gusta, el tema de los formatos, pero en los discos... Más de la cruz a la vista. Sí, y luego también lo que me pasa con los discos, al final escuchamos tanta música que yo sería imposible abarcar y querer tener todo eso en físico. O sea, se convertiría en una especie de diógenes, en mi caso, porque escucho mucha música. O sea, no soy muy melómano de estar enganchado a un disco durante años, pero sí que me gusta estar descubriendo. Entonces, claro, para mí Spotify es la salvación para esto. No acumulo y estoy descubriendo música nueva, pues eso, prácticamente todos los días. Bien. Ander, llegan el 8 de febrero a Niseto Club. ¿Con qué shows se encuentran los argentinos? Bueno, pues como nos ha cogido... Utilizo mucho la palabra coger. Se entiende, se entiende. Nos ha pillado, pues en medio de, pues lo que decías, el día 1 de marzo. Saldremos con el disco nuevo, entonces nos ha pillado un poco ahí en entretiempo. Entonces, sí que vamos a tocar algunas canciones nuevas del disco y luego el repertorio de la gira anterior. Pero eso, seguramente pues toquemos los singles, igual habrá alguna sorpresa más. Y bueno, y con la principal intención de seguir conectando con el público argentino, porque la verdad es que, pues eso, las otras dos veces que hemos estado allá hemos sentido una conexión brutal encima del escenario y luego en el público también, pues viendo otras bandas, tomando algo por ahí. O sea, la verdad es que sentimos como muy... O sea, cuando hemos ido la segunda vez ya, era como, hostia, esto es un poquito casa ya. Ya nos resultaba familiar en los sitios. Hemos estado con gente que hemos conocido allá desde la primera vez. Y la verdad es que lo que es todo, lo que lo envuelve al concierto, pues también nos apasiona mucho. ¿Invitamos al público? Raro, están todos invitados, toda la Argentina invitada. Sí, pues tenemos, bueno, tenemos el Niceto y luego tenemos el Cosquín también, que tenemos unas ganas tremendas también de conocerlo. Esto va a estar lindo, ¿eh? Eso te va a gustar. Sí, tenemos mucha curiosidad porque, aparte de que nos han hablado muy bien, el conocer es que ya no es de otro país, para nosotros es otro continente. O sea, estamos aquí muy ligados a los festivales, llevamos muchos años, conocemos muy bien toda la mecánica de los festivales y la verdad es que a nivel musical y a nivel también de organización nos llama mucho la atención de cómo será un festival, que encima es enorme. O sea, que es un festival que aquí sería de los más grandes. Si pueden, depende de cada uno, ¿no? Quédense a disfrutarlo después de tocar, que es majestuoso. Es nuestra idea estar hasta el mismo domingo y luego el domingo tenemos intención de ir a Lima y hacer un poquito de turismo. Bien, Ander, muchísimas gracias. Un placer para mí poder hablar con vos. Espero que esto se repita prontamente, volviendo, pero a la ciudad de Rosario. Claro, hay ganas, hay ganas. Lo que pasa es que cada vez que vamos no podemos hacer una gira muy grande porque luego tenemos aquí cosas que hacer, pero ojalá, ojalá que pronto. Ya se va a dar una linda gira por toda Argentina, quedate tranquilo. Seguro que sí. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Un saludo bonito. Chau. Chau, chau. 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 Chau.